Sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor y sacala, sacala la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Si un amor te ha desilusionado y tu corazón sigue en pedazos, si piensas que todos somos iguales y que ya ninguno nada vale, no lo pienses más. Aprendí a olvidar y ven conmigo, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Si en las noches lloras desconsolada y piensas que ya no hay esperanza, Si en tu pecho vive una gran pena, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Si un amor te ha desilusionado y tu corazón sigue en pedazos, Si piensas que todos somos iguales y que ya ninguno nada vale, no lo pienses más. Ahora sacala, aprende a olvidar y ven conmigo. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, 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 saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Si en las noches lloras desconsolada y piensas que ya no hay esperanza, si en tu pecho vive una gran pena, que te hiere, mate y te condena, no lo pienses más. Ahora sacala, aprende a olvidar y ven conmigo. Ahora sacala, sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor. Ahora sacala, saca la espina de tu corazón y damela, que yo te la convertiré en amor.